Hola, ¿qué tal? Muy buenos y fríos días, pues con lluvia, con fríecito, vamos a comenzar hoy nuestro programa Mentes en Construcción aquí en DGSTV y es un gran, gran honor tener con nosotros a la doctora Lilian Oñez Orozco, jefa de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación porque vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho difundir y qué bueno que tengamos esta oportunidad. Pues creo que es una colaboración recíproca, doctora, porque en nuestras aulas tenemos una gran cantidad de situaciones que los maestros deben atender y bueno, la orientación que usted nos va a dar es muy importante. Vamos a hablar hoy sobre el tema de epilepsia. Doctora, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presentación crónica de ataques o crisis, que no siempre convulsiones y ahorita vamos a detallar un poquito esto. Tiene distintas manifestaciones clínicas esta crisis a la que llamamos parte de la epilepsia y tiene también muchísimos motivos para que esto ocurra. La epilepsia además es un problema de salud pública porque afecta entre 1 y 2% de la población mundial. Así que en las aulas seguramente van a encontrar los compañeros y los profesores con bastante frecuencia, jovencitos que tienen este problema y que hay que saber cómo detectar y cómo ayudar. Y en este sentido, doctora, hablamos de crisis generalizadas que son muy evidentes, pero no son la única manifestación. ¿Cómo podemos, como profesores, saber que un chico tiene este padecimiento? Bueno, como usted acaba de decir, cuando hay una convulsión generalizada tónico-clónica, que es la más conocida y aparatosa, en la que la persona de repente pierde la conciencia, emite un grito y cae, y tiene un periodo de varios segundos en los que se pone como muy rígido y luego empieza a sacudirse rítmicamente de las cuatro extremidades, echa mucha saliva y flemas por la boca, se le dilatan las pupilas, parece que la respiración se detiene y asusta muchísimo porque las personas piensan que puede morir y no saben qué hacer. Ahorita quisiera detallar otras manifestaciones y luego retomamos esta para poder hablar de cómo auxiliar a quien tiene una crisis de esta. Muy bien, doctora. Esta que es la más conocida y que cualquiera que la vea fácilmente va a decir, creo que esto es un ataque epiléptico, no es la más frecuente. Hay muchas otras manifestaciones que son muy difíciles de pensar que se trate de una crisis epiléptica, unas que son tan breves que pasan inadvertidas y voy a empezar por una de estas. Adelante. Estas se llaman ausencias, la persona generalmente es un niño o un jovencito en la adolescencia y de repente se desconecta, como que le apagan el interruptor y deja de hacer lo que estaba haciendo, tiene la mirada perdida, a veces parpadea, a veces chupetea, pero a veces solamente se va y dentro de unos cuantitos segundos, que pueden ser 5, 10, 15 segundos, vuelve otra vez a conectarse como si nada hubiera sucedido y continúa con la actividad que estaba haciendo. Estas son bien difíciles de detectar porque si son muy breves, las personas no se dan cuenta y piensan que nada más está como pensativo o distraído. Pero repiten muchísimas veces en el día de manera habitual y esto redunda en una disminución del aprendizaje porque se están desconectando brevemente pero tan frecuentemente que no pueden llevar el hilo de una clase o de alguna actividad que se les esté presentando y pudiera ser el motivo de pedir ayuda el que disminuyeron su rendimiento escolar y como parte de lo que uno debe estudiar como médico pues debe considerar esta posibilidad de que tengan ausencias. Son muy fáciles de desencadenar con una respiración rápida que uno les pide que hagan, de repente se van y así como se van regresan rápidamente, no se caen, no sucede ninguna otra cosa. Esto que es tan sutil es un tipo de ataque generalizado porque la descarga eléctrica que ocurre en el cerebro se manifiesta en todo el cerebro simultáneamente. Tenemos otras crisis que son, llamémoslo chiquitas también, en el sentido de que no hacen perder la conciencia a la persona sino que la persona se da cuenta de todo lo que le está sucediendo. Y esto puede ser el tener un pensamiento forzado de algo que no tenía nada que ver con su actividad, puede ser el tener una sensación en el estómago, el tener la sensación de haber vivido una situación cuando se sabe que es conscientemente que es nueva, al revés, sentirse extraños en un lugar que es conocido o en una situación rutinaria, el tener repentinamente un cambio del ánimo hacia depresión, placer, ira, miedo, esto también puede ser una manifestación de ataque epiléptico, el tener sensaciones raras en alguna parte del cuerpo como sentir que se hormigue a una extremidad o tener movimiento anormal en una extremidad y a veces pasa toda una mitad del cuerpo, esto es como muy evidente, pero todas las demás que comete que son totalmente subjetivas, solo la persona nos las puede decir. Y si esto es seguido de una convulsión generalizada, pues ya uno analiza toda la secuencia de los fenómenos y resulta que viene una crisis de la cual la persona es consciente y luego ya pierde la conciencia y tiene una convulsión grandota. Allí la dificultad disminuye para el diagnóstico, pero cuando las crisis son solamente pequeñas, como entre comillas les llamamos, a veces cuesta muchísimo trabajo hacer el diagnóstico porque a veces ni el médico piensa que eso pudiera ser un epilepsia. O el mismo paciente, ¿no doctora? No, y el paciente menos. Necesita informarse la gente un poco acerca de estos fenómenos con la finalidad de que esto que le está sucediendo y que a lo mejor por lo repetitivo le llama la atención, pues vaya al médico y analicen todos los síntomas y vean la posibilidad de que sea una epilepsia. Cualquier crisis, cualquiera que sea la manifestación, va a tener como puntos comunes el que inicia abruptamente, dura un tiempo que generalmente es corto, de muy pocos segundos a no más de un minuto o dos y luego termina y la persona vuelve a estar normal después de un periodo de recuperación que es muy variable, que a veces no hay necesidad de ese periodo de recuperación como en el caso de las ausencias, en que la persona así como que le vuelven a prender la luz, así vuelve. En otras manifestaciones la persona queda un poco confusa, atarantada, aturdida unos segundos o minutos y luego ya retoma su normalidad total y además pues no se le va a notar nada, la persona va a verse igual que cualquier otra que tenga otra enfermedad o que no tenga ninguna y bueno pues esto es una característica muy difícil de sobrellevar de la epilepsia porque las crisis no avisan, no se pueden planear, se avisan podríamos decir de la convulsión en algunos casos con estos fenómenos que ya describí que son muy breves, que son que la persona se percata de ellos, pero avisan unos segundos antes, no avisan con días de anticipación como para que uno haga su agenda, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces esta impredecibilidad de la presentación de las crisis es algo que cuesta mucho trabajo sobrellevar porque ocasiona mucha inseguridad en la persona, mucha sobreprotección por parte de la familia y bueno esto conlleva una serie de situaciones de adaptación que pueden ser peores de sobrellevar que la epilepsia misma desde el punto de vista médico. Doctora, ¿qué posibilidades educativas tiene una persona con este padecimiento? Doctora, si tiene una inteligencia dentro de los límites normales como cualquiera, la persona debe recibir su educación de acuerdo a la edad y en una escuela totalmente regular como cualquier otro niño o joven que va a ir a la primaria, va a ir a la secundaria, va a estudiar quizá alguna carrera o lo que sea. Esto no los debe delimitar, hay un prejuicio y hay un falso concepto de que el esfuerzo mental va a perjudicar o va a ocasionar un mayor número de crisis, eso no es verdad. Hay que usar el cerebro para lo que está hecho, hay que aprender, hay que hacer cosas y la persona con epilepsia pues igual que cualquiera tiene la capacidad de hacerlo y debe hacerlo. Bueno, en cuanto al aspecto médico, ¿cómo se pueden controlar estos eventos? Bueno, cualquiera que sea el tipo de crisis, el primer paso para llevar un buen tratamiento es hacer un buen diagnóstico. El tratamiento es con medicamentos que desafortunadamente hasta los mismos pacientes por desconocimiento les llaman calmantes. El mecanismo por el cual pueden actuar los medicamentos, que es diverso de acuerdo al tipo de medicamento, va a equilibrar la actividad eléctrica anómala que ocurre en el cerebro en las personas con epilepsia. Va a anular esa actividad anormal y por tanto va a evitar que los ataques vuelvan a presentarse. Entonces, mientras se tome el medicamento, si el medicamento fue bien elegido y se está tomando adecuadamente, el control se va a conseguir de una manera total, que esa es la meta. Lo que perseguimos es evitar que vuelvan las crisis, cualquiera que sea su tipo y aunque sean chiquitas, hay que evitar que regresen. hacer que la actividad eléctrica del cerebro vuelva a equilibrarse, esto también es muy importante, porque a veces esto puede entorpecer algunas otras funciones y está continuamente esta actividad eléctrica, aunque no manifieste una crisis. Entonces, los medicamentos son muy importantes y son en la mayoría de los casos muy efectivos. El 80% de los pacientes se van a controlar muy bien con los tratamientos bien elegidos y bien llevados, de lo que creo que ameritará que hablemos en otra ocasión, pero en general es muy importante describir muy bien, darse cuenta bien bien de todos los detalles de las crisis con la finalidad de que el médico no equivoque el diagnóstico del tipo de crisis. Si hace bien el diagnóstico, va a elegir correctamente el medicamento más apropiado, de los cuales tenemos varias opciones. Por fortuna, hay disponibilidad de distintos medicamentos que pueden ser útiles y si el primero que elegimos no lo fue, pues hay otras opciones. Y de esa manera tratar de que la persona tomando su medicamento adecuadamente se mantenga completamente normal y la única diferencia con los demás es que va a tomar un tratamiento en un cierto horario. Pero en esto, pues se parece la epilepsia al control de las personas que tienen presión alta o que tienen diabetes, que tienen que cuidarse todo el tiempo y tienen que tomar un tratamiento. Igualmente en el caso de la epilepsia y no se deben sentir mal por eso, porque dice, es que dependo. Dependo de una pastilla, pues sí, pero es mejor eso a estar teniendo crisis y complicaciones en el cerebro que no necesitamos. Y sobre todo que el avance médico es tal que ya hay medicamentos para controlarlo. Antes no había esta posibilidad. No, la historia de los tratamientos es de horror porque había unas fórmulas extrañísimas desde tiempos inmemoriales de sustancias incluso tóxicas que se trataban de utilizar para ello. Y ahora pues sí, la ciencia ha avanzado mucho y desde hace poquito, casi un siglo, tenemos un medicamento que todavía se utiliza y han venido surgiendo muchos más. Entonces, como le decía Merita, que hablemos un poco más de ellos y que de los años 90 a la fecha, pues se han multiplicado muchísimo los recursos para la atención de la epilepsia y con unos resultados muy buenos si tenemos, como les decía, un buen diagnóstico, una buena prescripción y un buen apego de las personas que padecen la epilepsia para que el tratamiento sea efectivo. Pues muy bien, doctora, permítame saludar a las escuelas que están con nosotros. El día de hoy tenemos a las 73, las 7, las 2, 32, 42, 73, 43, 56, 57, 63, 69, 75, 98, 63. Jenny que nos acompaña también, 78, 105, 22, 26, 65 y 62. Muchas gracias por acompañarnos y nos pregunta la técnica 73, ¿cuáles son las causas de este padecimiento? Bueno, las causas son muy diversas. Pueden ser problemas que ocurren durante el nacimiento o durante la gestación, embarazos mal cuidados, partos mal atendidos, partos difíciles en los que el cerebro puede dañarse por falla en la oxigenación al momento del nacimiento o por maniobras que pueden lastimar la cabeza del bebé. Esto deja cambios en la estructura del cerebro por estos daños y como consecuencia puede quedar una epilepsia y a veces también retraso mental o problemas de movimiento como la parálisis cerebral infantil. Así que es crucial la gestación y el momento del nacimiento para que el cerebro no sufra ningún percance y pueda desarrollarse adecuadamente. Si lo sufre, la posibilidad de epilepsia es alta y en muchos niños el antecedente que conocemos es justamente este tipo de problemas durante el nacimiento. A lo largo de la vida pueden sucederle más cosas al cerebro. Puede infectarse con virus y esto produce encefalitis que puede dejar como secuela epilepsia, meningitis, golpes en la cabeza, problemas circulatorios que pueden ocurrir desde la etapa del nacimiento también que dejan un daño importante que como consecuencia va a dar epilepsia en un futuro. Por ejemplo, los accidentes en que la cabeza se golpea fuertemente y ya un poquito más adelante en la vida pues parásitos en el cerebro, tumores, tumores en el cerebro pueden ser motivo de que ocurra la epilepsia. Como la mitad de los casos no podemos demostrar cuál es el motivo. Le llamamos epilepsia de causa desconocida. No hallamos ninguna lesión estructural del cerebro con los medios que tenemos actualmente al alcance que son bastante finos, aún así no encontramos. Debido a la tecnología ahora detectamos más problemas de hechura del cerebro. El cerebro tiene que desarrollarse a lo largo de la gestación, ubicarse las células en su sitio y a veces ocurren cosas durante la gestación que hacen que estas ubicaciones de las células no sean adecuadas. Se llaman malformaciones de la migración de las neuronas o de la formación del cerebro y esto pues es también un motivo que puede detectarse. Les decía que como la mitad de los casos es imposible detectarles una causa. Se llaman de causa desconocida y un porcentaje no muy alto es causa hereditaria. Entonces cuando tenemos un paciente que inicia con una epilepsia es necesario hacer un trabajo de diagnóstico bastante amplio con la finalidad de detectar cuál es el motivo. Si el motivo es tratable por sí mismo, pues ahí tenemos una muy buena oportunidad de tratamiento. Y el pronóstico es mejor si no encontramos absolutamente ninguna causa. Ninguna causa. Ninguna causa porque sabemos que no hay una lesión en el cerebro. Es un desarreglo de la función eléctrica que es totalmente físico, pero tiene un mejor pronóstico que si el cerebro ha tenido un daño que conlleva otro tipo de alteraciones además de la epilepsia. Muy bien, la técnica número dos, bueno son los alumnos del tercero B que están con nosotros y nos preguntan, bueno les gustaría saber qué hacer cuando están en depresión los chicos que sufren este padecimiento. Bueno, los chicos se deprimen y cualquier persona a cualquier edad se va a deprimir si es rechazado, si no entiende lo que le está pasando y actúa de una manera impropia también y ocasiona al mismo tiempo un rechazo mayor que de por sí existe porque el concepto de la epilepsia de que es algo como sobrenatural o castigo divino o qué pecado están pagando y cosas así, pues eso ocasiona mucha dificultad de adaptación y desafortunadamente los niños y los jóvenes suelen ser muy crueles. Chicos, escuchen esto. Y por favor, no sean crueles, pónganse en el lugar de la persona que tiene un problema y piensen que también les puede suceder a ustedes o a sus seres queridos. Así es. Porque todos estamos expuestos a que nos suceda algo que nos pueda ocasionar epilepsia. Entonces hay que ser solidarios con las personas que tienen una enfermedad como esta aceptarlos en el grupo social, tratarlos como cualquiera otro de los compañeros y darles la oportunidad de mostrar sus cualidades, todo mundo las tiene. Así es. Integrarse a sus trabajos y a sus actividades sociales porque pues así vivimos todos en sociedad y es necesario que la persona con epilepsia también lo haga. A veces la depresión se mejora muchísimo con un buen control de las crisis y un buen entorno del grupo social más próximo a la familia, a la escuela, al trabajo, pero a veces requiere un tratamiento. Y si no mejora con todo esto que acabo de mencionar, pues el médico es quien tiene que actuar y dar un tratamiento adicional para mejorar la depresión. Bueno, pues sobre todo chicos, quererlos mucho, apoyarlos, estar con ellos. Sí, todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a enfermarnos de lo que sea, pero que esa enfermedad no sea el motivo de que seamos rechazados. Así es, bien. De la técnica 78, Lulu dice, a mí me ha tocado tratar con alumnos así. Pues claro, en todos los lugares podemos encontrar personas. Claro, es tan frecuente que van a encontrarse frecuentemente. Así es. También a los pacientitos. Técnica 30 y 30, ¿qué dinámica de ejercicio recomienda para poder sacar el estrés? Que tiene este padecimiento, ¿no? Bueno. Pues el estrés lo tenemos todos, es decir, todos estamos sometidos a presiones, pero a veces las manejamos bien y a veces no. Y bueno, pues hay técnicas relajantes, hay quien va a aprender baile, hay quien va a clases de yoga, hay quien hace deporte, hay quien hace cualquier otro tipo de actividad recreativa, tienen un hobby, tienen un pasatiempo y eso ayuda mucho a disminuir el estrés. Pero creo que lo principal es no tener presiones excesivas innecesarias, porque ya bastante tenemos con las naturales, que si el tráfico, que si se nos hace tarde, que si nos están exigiendo que salgamos con 10 en todas las materias, todo eso, bueno, eso es lo natural, pero no le agreguemos el estrés de que me van a estar molestando porque tengo epilepsia y es un sufrimiento acudir a la escuela porque los compañeros se burlan, porque los hostilizan, digo, por favor, eso no debe de suceder. Muy bien, pues tenemos muchos comentarios en el chat, vamos a ir sacando estos comentarios muy importantes. Los alumnos del primero H, dice Eli, están escuchando el tema, muchas gracias chicos, para que aprendamos también cómo convivir. Dice, te tiene que dar gusto porque hay varios alumnos de las técnicas 5 que nos están viendo, incluso hay uno que sufre de este problema, pues qué bueno, qué bueno que estamos atendiendo necesidades de las escuelas. Janet, Eli y Jenny, muchos saludos. Tenemos también una tarjeta en blanco, tenemos a la técnica 22. ¿Pueden tener deficiencia para aprender? Sí, algunos sí, la mayoría tienen una inteligencia normal, algunos ven entorpecida su capacidad de aprendizaje porque se deprimen, esto bloquea mucho la memoria, la concentración, la atención, entonces ya hablamos de esto, por favor, acéptenlos, ayúdenlos, esto va a disminuir la posibilidad de depresión, en algunos casos están sobre medicados y esto hace que estas capacidades se vean disminuidas, pero en realidad no es que tengan un deterioro de sus capacidades, sino que temporalmente por el hecho de estar recibiendo tratamientos en dosis impropias, están ocasionándoles trastornos del aprendizaje. Entonces, pues hay que analizar cuál es el problema, ver con qué capacidades cuenta la persona y si esto es motivo de, cuál es el motivo por el cual el aprendizaje no se está dando adecuadamente. Si es una sobre medicación, pues el médico tiene ahí que actuar manejando una dosificación adecuada u otro medicamento que le dé menos efectos colaterales. Entonces, cada caso hay que individualizarlo. Si hay pacientes que además de la epilepsia tienen retraso mental, allí tenemos que adecuar la estrategia educativa a esta limitación en las capacidades, pero aquí la incapacidad es por el retraso, no por la epilepsia misma. Muy bien, Janet de la técnica 5 del primero H pregunta, esta enfermedad es hereditaria, ya nos comentó que en algunos casos… En algunos casos sí lo es, en la mayoría no lo es y a propósito de esto, quien tiene epilepsia puede tener una familia totalmente normal. Muchos jóvenes tienen el temor de que van a heredar el problema a sus hijos y no quieren ni siquiera tener una pareja ni formar una familia porque van a perpetuar la enfermedad y eso en la mayoría de los casos no es así. Muy bien, la técnica 73, ¿dónde podemos recibir orientación? Tenemos… la doctora también es parte de la asociación Epilepsia Hoy. Sí. Bueno, Epilepsia Hoy es la página de nuestra asociación. Si quieren tomar nota, por favor, todos los que nos están siguiendo, es www.epilepsiahoy.com. Explicamos ahí en la página qué es la epilepsia, esperamos que en un lenguaje no muy técnico para que sea accesible a personas que no son médicas, esa es la pretensión de la página. Pueden consultar, tenemos una manera de que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico, y tenemos pláticas de información para todos aquellos que puedan asistir. El primer sábado de cada mes, de 9 a 12.30, en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, cerca del Metro Zapata, la línea 3. Les queda muy accesible, pueden ir cuantas personas deseen. También tenemos esta actividad, tenemos un programa de información sobre epilepsia que damos a lo largo del año. Así que están todos invitados, si conocen a alguien que tiene epilepsia, por favor que vayan, porque el conocimiento les alivia muchísimo. Cuando saben qué es lo que está pasando, por qué le tienen que dar el tratamiento, a quién recurrir para que los trate de una mejor forma, en el aspecto médico y en todos los demás, la persona se quita un peso de encima y empieza a mejorar realmente en su control y en su capacidad de integrarse a la sociedad como esperamos que lo hagan todos. Muy bien, pues ahí está el dato para que todos, todos los que puedan y tengan este problema, acudan con la… Los inviten a que acudan, que por lo menos lean la página, si quieren consultar algo, con todo gusto les respondemos. Y la entrada es libre, no hay costo por estas informaciones y demás apoyos que podemos ofrecerles. Así que, pues los esperamos. La próxima es el 3 de marzo, sábado 3 de marzo. Sábado 3 de marzo, hospital 20 de noviembre. Eli de la técnica 5 dice, doctora, ¿qué peligros tiene? Yo creo que esto nos da para muchos más programas. Sí, los voy a leer al aire, pero obviamente vamos a continuar. La doctora nos va a acompañar en muchos programas más. ¿Qué peligros tiene un niño con epilepsia? ¿Se puede curar? ¿Pueden llegar a morir? Cada cuando sucede, son preguntas de los alumnos que tienen esta curiosidad. Una epilepsia bien controlada tiene una expectativa de vida igual que la de cualquiera. Si no tienen un buen control, la expectativa disminuye porque hay peligro de que se lesionen, de que el mismo proceso por el cual ocurren las crisis ocasione complicaciones que lleven a un paro, a un paro cardíaco y pueden morir. Se pueden morir si son mal atendidos durante una crisis. Entonces, sí, sí hay riesgos, hay riesgos de accidentes porque pueden caer donde sean. Entonces, bueno, los riesgos se van a prevenir, no poniéndolos en una… entre algodones y metiéndolos en la casa y que no salgan, sino teniendo un buen control y tomando precauciones, evitando actividades de alto riesgo que, bueno, para cualquiera pueden ser peligrosas con mayor razón si pudiera ocurrir una crisis. Por supuesto. Por supuesto, los alumnos del primero H de la técnica 5, Eli, Janet y Gustavo, ¿qué hay que hacer cuando un compañero le pasa esto en el salón? Bueno, hay que despejar el área. Tienen que retirar las bancas, las sillas o lo que haya para que la persona tenga espacio para tener su convulsión, que no se va a poder interrumpir con nada que le pongan. La convulsión va a durar hasta que el cerebro dice que se termine y generalmente es un minuto. En ese minuto hay que poner a la persona de lado para que no se vaya a ahogar con las flemas y salivación excesivas que la crisis ocasiona. Protegerle la cabeza con una prenda doblada, por favor no meterle nada en la boca y esperar a que la crisis se termine sola. No tienen que evitar los movimientos porque no van a poder. No se le echen encima, por favor, nada más de lado, protegiendo la cabeza y esperar a que la crisis termine. Muy bien, la técnica 30 nos dice que si podría dar pláticas. Bueno, pues está aquí. Aquí me van a ver todas las veces que me inviten con todo gusto. Gracias, doctora. Y bueno, pues la técnica 30 nos puede hacer más preguntas, sugerir algunos temas para seguir hablando sobre epilepsia. Claro, la epilepsia tiene tantos aspectos que podemos hablar horas y horas y horas y reiterar algunas cosas que son muy importantes de reforzar en la información, pero hay muchos aspectos que se pueden abordar desde muchos puntos de vista y si nos da para mucho tiempo. Bueno, pues aquí está. La doctora Lilia Núñez va a regresar con nosotros, tomando en cuenta sus comentarios y bueno, están invitados también al Hospital 20 de Noviembre. Sí, por favor, aquellos compañeros, alumnos que tengan el problema, por favor, invítenlos a que vayan. Esto es una actividad abierta para cualquier persona, independientemente que se atiende en otra institución o se atienda con un médico particular o donde sea, no importa. No les damos consulta allí, les damos información y herramientas para que enfrenten mejor su problema. Bueno, pues el tiempo ya lo rebasamos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Lilia Núñez. Muchísimas gracias por la oportunidad y que pues empecemos ya una serie de información por este medio. Va a ser muy bueno para las personas que tienen epilepsia. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, tenemos otro súper programa a continuación. Está con nosotros el doctor Alberto de la Fuente, director de Difusión Cultural del Archivo General de la Nación. Gran programa a continuación. Aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.